Están actualizados, es el tema. Ya, estamos de vuelta para seguir acompañándoles 9.38, especialmente en nuestro espacio del derecho a pataleo. ¿Para qué? Para que nos llame, para que se comunique con nosotros al 252537. O también lo puede hacer a través del WhatsApp que está ahí, el 569-7863-7935 para enverfotografías, para comentar lo que está pasando en esta mañana, donde seguramente usted tiene algo que contarnos, de manera positiva, de manera constructiva. Bueno, me gusta decirle negativo, sino que constructivo. Más que negativo es que se puede mejorar, porque todo puede mejorar. Claro. Constructivo, de poco más que es constructivo. Siempre se puede mejorar, siempre, siempre todo puede ser mejor. Dejémoslo que es una situación para mejorar, más que mala. Porque hay muchas cosas para mejorar en Antofagasta y invitamos a la gente que se comunique con nosotros. Ahí tenemos primer llamado esta mañana. Aló. Aló, muy buenos días. ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, pues. ¿Con quién tenemos el gusto? Patricio, ¿cómo estás? Patricio. Oye, un alcance. Yo he mandado algunos correos y todo el asunto. La verdad que ni me pescan. Ojalá ustedes puedan hacer algo. El día sábado, recién pasado, tipín, siete de la tarde, una cantidad enorme de personas que andaban en camiones, en micro y todo lo demás, estaban subdividiendo terrenos arriba del costa laguna. ¿Arriba del costa laguna? Arriba del costa laguna, claro. Ayer yo envié el registro fotográfico, de hecho lo tengo, el video. Ayer, tipín, seis de la tarde en adelante, comenzaron a... llegaron camiones al lugar con materiales de construcción, con mallas, cantidad de gente, y empezaron a armarse las tomas. Tomas nuevas, que están en el sector norte de Antofarta, se llamó a Carabineros, Carabineros, no asistió al lugar, y ahí están las tomas. Yo envié a la delegada provincial, envié a la municipalidad, envié a todos lados. El problema no son las tomas, el problema es que hay gente inescrupulosa, vale decir, que tiene recursos, vale decir, que tiene tantos, porque ahí habían micleros, dos micros, para ser exactos, ambos extranjeros. Yo hablé de ellos, los enfrenté, había camionetas, camiones, autos, de todo el tiempo, pero todo es extranjero. Y evidentemente tenían donde vivir, o sea, ellos viven acá, no es que vengan del... Oh, se cortó. Bueno, recuerden que es un minuto y medio que tienen para... Lo dice Patricio, es cierto, esa inescrupulosa de tener, de que ya tienen donde vivir y van y aprovechan de tener otro espacio, se aprovechan de hacer estas tomas, y hay gente que ya tiene sus casas, y eso lo hemos visto, y lo hemos vivido, y lo hemos hablado muchas veces. Aquí el llamado a la delegación presidencial, a la delegada, por favor, ya está en antecedente, necesitamos que vayan y puedan intervenir en este sector, que se transformaría en otra toma. La idea es poder actuar a tiempo. Están recibiendo los antecedentes, nosotros sabemos, y le vamos a enviar la información. Yo sé que ahí, si también se nos está viendo, porque tiene contacto directo con la delegada, le hemos enviado varias veces, cuando están haciendo estas tomas incipientes y llegan a terreno y la sacan y la hacen que se desalme todo. Ojalá que Equipe hace lo mismo también. Así que el llamado a la autoridad, por el bien de los vecinos, y especialmente por todos quienes están muy preocupados de lo que está sucediendo ahí en el sector Costa Laguna, un poquito más arriba, quienes están tomando estos terrenos. Y sabemos que siempre están atentos a lo que está pasando en la comuna, en la región, y están muy atentos al matinal, a lo que están hablando los vecinos, a las necesidades que tienen los vecinos, a las sugerencias, a las especulaciones también, porque muchas veces uno especula, no sabe, no tiene antecedentes, pero sí es bueno estar atentos, porque esto nos ayuda a nosotros también estar pendientes de que ciertas irregularidades no lleguen a mayores. Oye, hace un ratito, bueno, vi que usted en la mañana nos traigo una buena información, y que tiene relación con la seguridad en Antofagasta. Es un cuadro que vamos a viralizar también y lo vamos a entregar a través de nuestras redes sociales, donde aparecen todos los números actualizados de seguridad ciudadana y de los planes cuadrantes por distintos sectores de Antofagasta. Así que lo vamos a ver sin más ratito, cuando lo tengan listo, chiquillo, lo podemos poner, y si usted está en la casa le puede tomar una fotografía para tenerlo como antecedente, que es muy importante. Ahí están. Le podemos sacar incluso al GC para que la gente le pueda tomar una fotografía. Estos son justamente lo que son los planes cuadrantes en los distintos puntos para que usted lo vaya revisando. Ahí está, lo vamos moviendo, y también seguridad ciudadana por sectores, números directos. Si usted tiene alguna duda, se quiere comunicar con nosotros de manera interna, me lo pide, ningún problema, yo se lo envío. Si usted me dice, Cristian, ¿sabe qué? No alcancé a sacarle foto, no vi a dónde aparecía mi sector, me lo puede enviar, yo se lo mando de inmediato. Estos son los números actualizados de los planes cuadrantes de Carabineros, en los distintos puntos que abarca cada cuadrante, lo mismo con seguridad ciudadana, ¿cuáles son los sectores que abarca seguridad ciudadana y cuáles son los teléfonos directos? Ahora, solo esperamos que contesten. Claro, pero ya por lo menos tenemos una opción mucho más cercana a la comunidad, porque está el plan cuadrante de Carabineros, en este caso está la tercera comisaría, el retén, Playa Blanca, segunda comisaría, subcomisaría norte. Entonces son los teléfonos a quienes corresponden de acuerdo al sector donde viven. Está separado también, cada comisaría está separada por un cuadrante sectorizado, por las calles. Entonces ese cuadrante corresponde a ese teléfono, por lo tanto es más rápido y más fácil que llegue alguien a revisar o acercarse en caso de una emergencia, alguna denuncia, es mucho más fácil. Entonces ojalá pudieran ustedes identificar ahí en el recuadro a qué comisaría o a qué plan cuadrante corresponde y es mucho más fácil después tratar de ubicar o a Carabineros en este caso y si no a seguridad ciudadana del plan municipal. Claro, este es cualquier denuncia, yo le invito a la gente a que nos llame al 25 25 37 y si necesitan los números nos indica, nosotros lo podemos entregar, lo vamos a volver a registrar en todo caso. Sí, tenemos un WhatsApp. Buenos días joven Cristian y señorita D, regia como siempre, gracias, qué lindo. Es lamentable pero sigue la esquema sector Nortes. Duda consulta, ¿qué autoridad se va a poner los pantalones con esa crisis sanitaria? Saludos, Fer Poblete. Muchas gracias Fer. Gracias Fer Poblete y bueno, yo también me hago la misma pregunta, ¿hasta cuándo van a tener que esperar los vecinos? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que de una vez por todas empiecen a tomar cartas en el asunto? Recursos existen, los recursos están. ¿Cuánto nos vamos a demorar en general los planes de trabajo? Yo recuerdo que hubo una información al respecto y que se hizo también una especie de denuncia porque estaban verificando a qué autoridad le correspondía eso. Se determinó que era la municipalidad. Eso está claro ya, el tema de que le corresponde. Vamos al llamado. Aló. Hola, buen día. Buenos días, ¿su nombre? Bernardo. Bernardo, bienvenido Bernardo, cuéntenos. Señor, mire, antes que nada, señorita, felicitarlo porque tenemos la posibilidad de estar en contacto y saber todo lo que pasa en nuestra ciudad, en la región, etc. Va mi derecho a bataleo, por favor, desde ahora corre el tiempo. El 14 de febrero recién pasado se realizó una ceremonia cívico-militar ahí donde está el busto del coronel Sotomayor. Es muy importante porque se tiene esta fecha como el aniversario de Antofagasta. Esta fue una fecha también muy importante porque con eso se inicia el desembarco de Antofagasta por parte del ejército de Chile. Chile toma posesión de esta región y es el inicio de la Guerra del Pacífico. Pero en esa ceremonia que también se subieron a través de un video se muestra en el edificio que está al lado, que es el edificio que ocupó la Ligerer, una bandera chilena en un mástil que está rota. Yo digo, ¿cómo es posible que estemos resaltando un héroe de la nación, una persona que nos entregó este territorio importante? Y tenemos eso. Es un detalle a lo mejor. ¿Y sabe qué, señoritas? La bandera todavía está colgando. Y esto hace más de una semana que está esto ahí. Además, lo otro que quiero ver, ¿cómo es posible que un héroe como el coronel Sotomayor, yo no estoy abogando por el ejército ni por nada, sino que un héroe como el coronel Sotomayor lo tengan detrás de una señalética? ¿Usted baja por la calle Bolívar? Mira, bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero lo que dice Bernardo, yo estoy totalmente de acuerdo con Bernardo, son los símbolos patrios, hay un tema de respeto, o sea, no puede haber una bandera en mal estado en una conmemoración tan importante para Antofagasta, primero. Segundo, el tema de los reconocimientos a través de los bustos, démosle la verdadera importancia que tiene a personajes que dentro de la historia, usted puede o no estar de acuerdo, y eso queda libre al verdirio de cualquiera, pero hay personajes que son históricos que permitieron que hoy día estemos donde estemos. Puede ser a través de algún tratado de paz, de alguna guerra, lo que haya sido, pero hay que respetar también parte de la historia. Y lo que no me parece es que esté ahí la bandera en malas condiciones, porque más allá de ser un símbolo patrio, y que estéticamente no corresponde que esté menos... Desprolijo sea más eso, desprolijo sea. Claro, pero es que está apenado por la ley, porque hay una ley que dice que nuestro símbolo patrio, en este caso la bandera, tiene que estar en buenas condiciones, o sea, incluso dice de qué forma debe estar alzada. Exacto. Aló. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Su nombre? Yo por acá, Katy. Katy. Bienvenida, Katy. Bien. Mi derecho a patrio es el siguiente. Ya. Aquí hay... Si hay estamentos que están fallando, primero, la dirección de salud debe pasar un... parte a la municipalidad por el asunto de las quemas del vertedero, y la segunda es la municipalidad, ese es uno. Y el segundo es que lamentablemente todo lo que estamos sufriendo los antofagastinos con respecto a nuestra primera autoridad, llámese don Jonathan Velázquez, fue porque este señor en sus redes le prometió a los profesores de la deuda histórica que es una gran mentira que él se apoyó en eso, porque la deuda histórica nunca va a ser cancelada a los profesores por el municipio. Eso lo tiene que hacer el gobierno. El Estado, justamente. Porque cuando estuvo el Pinochet, que denigró incluso hasta las mujeres con el sueldo mínimo que tuvimos que sufrir, él le quitó ese derecho a los profesores y nunca se lo restauraron. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo a Katy. Y Katy dijo algo muy importante. Hay grabaciones, acá no estamos especulando, hay grabaciones que justamente dentro de su campaña el alcalde prometió pagar la deuda histórica. El actual alcalde prometió pagar la deuda histórica. Cosa que no puede hacer un alcalde. Podría hacerlo, porque lo hizo María Elena, lo hizo Omar Norambuena, lo hizo. Claro. En María Elena, Omar Norambuena le pagó la deuda histórica a los profesores. Lo hizo. Podría hacerlo el alcalde. Pues no lo está haciendo ni tampoco está trabajando en eso. No lo tenemos claro. El Estado se está haciendo cargo, puesto que el Presidente de la República, en uno de sus discursos también dijo que se iba a hacer cargo el Estado de pagar y cancelar la deuda histórica. Es que el Estado... Está como proyecto y el Estado lo va a hacer. Bueno, esperemos que no se mueran profesores esperando que le paguen la deuda histórica porque ha pasado que hay muchos profesores que lamentablemente ya no están con nosotros y no van a recibir porque no es heredable. Falleció el profesor y perdió todos sus derechos que fueron quitados en algún momento y es una deuda que ellos necesitan que sea saldada. Es un derecho para todos los profesores. Así que es un tema bien complejo que esperemos pueda tener pronta solución y que no se demoren tanto respecto a... Hay que tener mucho cuidado con las promesas que se hacen. Sabemos que hay algunas promesas que no se pueden cumplir. Estamos hablando de montos muy altos. La deuda histórica, de verdad, es mucho dinero. ¿Aló? Aló, muy buenos días. Mi nombre es Francisco. Vivo acá en La Chimba. Es un tema distinto al que voy a comentar, pero igual importante. Adelante, Francisco. Yo hago un llamado a las autoridades, que por favor hagan una fiscalización a los autos con estos tubos de escape modificados, que pasan a gran velocidad por oficina Anita entre Pedro Guirre Cerda con Enrique Aventura, a una gran velocidad poniendo en riesgo a las personas que transitan, incluso posibilidad de choque, porque pasan a una velocidad enorme y haciendo un ruido espantoso, encendiendo la alarma de todos los vehículos. Es algo insólito, ya que está ocurriendo eso. Igual que las motos de carrera, que hagan una fiscalización también a todas las motos de carrera que andan acá en el sector, porque un poquito acá, más allá de La Chimba, se junta una agrupación, un club, no sé cómo se llama, pero es de motociclistas que hacen carrera. Entonces, esas mismas motocicletas que son de carrera y que suenan y pasan a una gran velocidad, también ocurre lo mismo acá en el sector. Entonces, por favor, hago un llamado a las autoridades del tránsito, del municipio, a carabineros que estén haciendo fiscalización permanente a eso, por favor. Muchas gracias, Francisco. Estoy totalmente de acuerdo. Autos que no deberían de funcionar porque la ley no lo permite, no pueden estar tuneados. O sea, el auto tiene una... Modificación. No pueden tener ciertas modificaciones. Tiene una forma y eso, así tiene que estar. Tiene que venir de fábrica, sí. No pueden tener ese tipo de bramadores. Además, que es súper incomodible. Me ha tocado, de repente, estar en tu casa y esto pasa en todos lados, pero allá, más exacerbado, porque hacen carrera. Mira, yo entiendo que algunas personas quieran modificar su vehículo, pero siempre y cuando no intervenga o no incomode o moleste a otras personas. En el caso del volumen elevado de un bramador, que no tiene ninguna, no sé, ayuda... No tiene utilidad. No tiene utilidad más que emitir ruido. Muy llano. Y en el caso, de verdad, del vecino, a mí lo que realmente me preocupa es la velocidad que utilizan. Porque sí se puede provocar un accidente, más allá del ruido molesto, porque le puede molestar a mucha gente. Pero a mí lo que me preocupa, de verdad, es la velocidad. Porque pueden provocar un accidente. Es un sector, un barrio residencial, es un sector donde hay niños, donde hay animales. ¿Por qué no se organizan? Yo siempre he dicho, ¿por qué no se organizan y generan clubes y se van afuera de la ciudad a buscar un espacio, un sector con bienes nacionales para hacer carrera y ahí están tranquilos y no meten buey y no molestan a nadie? Si lo pueden hacer, ¡organícense! ¡Aló! Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Su nombre? Mi nombre es María. María, bienvenida. Cuéntenos, María. Mire, quisiera hacerle una consulta, mire. Nosotros ya acá, por la población en Ancla, estamos casi ya dos semanas sin el umbrado público. ¿Alumbrado? Sí, el umbrado público, de verdad. Y lo que se sabe es que aquí, en el pasaje Calera, un pasaje entre Colón, Lima y Buenos Aires, es un socavón que no se ve. Y el otro día casi se atropella en una huelguita con una niña chica. ¿En calle Carrera? Calera. Calera. Entre Lima y Buenos Aires, como no voy al umbrado público, los hombres en auto pasan como quieren. Y el otro día atropella en una huelguita con una niña chiquita. ¡Oh! Qué terrible. Están sin el umbrado público, estoy anotando bien. Dice, sin el umbrado público. ¿El pasaje, me dijo, cuál es el pasaje? La Calera. La Calera. La Calera, yo escuché Carrera, entonces está bien. Claro, porque son pasajes con nombres de localidades, de ciudades. Está en pasaje La Calera, entre Colón, Lima y Buenos Aires. Sí. Ya, ahí estamos. Claro, ahí, ya vamos con que ir a hacer más allá que no tenemos al umbrado público. Ya no nos comprometemos, pero igual le voy a enviar a la Dani, que se puede enviar la información para ver qué se puede hacer, si nos puede colaborar en algo, el tema del Departamento de Tránsito, específicamente con el tema del alumbrado público. Sí, disculpe, y lo malo es que hay muchos niños chiquitos por acá, porque quieren estar fuera de la calle. Sí, la delincuencia, no le demos espacio a la delincuencia. Cuando tenemos los espacios oscuros, le damos paso a la delincuencia para que hagan lo que quieran. Entonces, ayudemos a los vecinos. Es peligroso, es peligroso, la falta de iluminación, de verdad, que es peligroso, especialmente, como decía la vecina ahí, los niños, los adultos mayores van caminando, si hay un hoyo no los ven, se pueden caer ahí, dicen que se cayó la abuelita. Aquí cae dos puntos, el tema del alumbrado público, y ahí las calles escaleras, entre Colón, Lima y Buenos Aires, sigue atento, y el tema de los socavones también, porque no pueden estar en esas condiciones las calles de Antofagasta, si uno necesita transitar, ¿cómo las calles van a estar ahí rotas para que uno no pueda caminar? La gente de la tercera edad, la gente que pasa en silla de ruedas, personas que son ciegas, o sea, no estamos generando obstáculos. Y no es el primer lugar que se encuentre en esas condiciones. No hemos dado cuenta a través de esta semana que son muchos los lugares de Antofagasta que están sin alumbrado público. De verdad, acá creo que es una falta de mantención, porque son ya muchos lugares de Antofagasta que están con problemas de alumbrado público. Ese ya es una mantención. No, 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 no puede ser que tantos lugares estén con problemas. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Hola, ¿su nombre? Regina Pizarro. Cristina. No, Regina. Ah, Regina, Regina, bienvenida. Perdón. Gracias. Mire, lo que pasa es que nosotros desde el día sábado no tenemos luz en la calle. Desde la altura Río de Janeiro hasta Lima, por Chiloé. Mira. Y el sábado hubo un incendio un poquito más arriba. No sé si es parte por el incendio, no tenemos ni idea. Pero lo que pasa es que acá hay niñitos chicos y toda la tabla. Ah, vecina, Regina. Dígame. ¿Hubo un incendio en ese sector? Sí, un poquito más arriba. Ya. Ya. No sabemos si es parte del producto del incendio, pero estamos desde el sábado sin luz y hay muchos niños chicos acá. No pueden ir jugando. Dice que Río de Janeiro hasta Lima, ¿cierto? Sí, por Chiloé. Por Chiloé. Por Chiloé. Ya, vecina. Lo más probable es que haya sido eso, porque se corta la electricidad, el tendido eléctrico. Y a lo mejor en el incendio estaba a lo mejor un transformador que se quemó, no lo sabemos. No lo sabemos, pero sí puede ser que se haya provocado por eso y haya quedado sin electricidad y no se hayan dado cuenta. Digo que estamos desde el sábado. ¿No han llamado ustedes, Regina? ¿Hace qué? No, no lo contesta. Sí, pues es el otro tema. Si es verdad lo que dice Regina, no contesta nadie. Tiene el número que no contesta nadie. Vamos a tratar de ver cómo podemos colaborar, vecina. Así que gracias, Regina, por llamarnos. Muchas gracias. Hasta luego. Que vaya bien. Y así como nos llega, cuando llegue nos avisan. Si es que llega a... Si llega nos mandan por último un WhatsApp. ¿Ya? Llegó la luz en el sector. Claro, porque a veces nos dicen ya pasa esto y después no sabemos si llegó a términos positivos o no. Así que lo importante también es que nos llamen. Si por sí o por no, ¿sabe qué? Todavía no llega. Llegó la luz. Oye, y pasan dos semanas y todavía no llega. Pero saber para mantener la información. Pero es muy probable, ¿ah? Muy probable que ese haya sido el punto de inicio de falta de iluminación en ese sector. Convengamos que son muchos los sectores que están con problemas de iluminación en el tendido eléctrico. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el tema de la iluminación. Yo insisto, acá él llamaba a la municipalidad a revisar las calles de Antofagasta porque esto está demasiado constante. Todos los días nos están llegando temas con el alumbrado público en distintos sectores de Antofagasta, pasando de sectores norte, centro y sur, donde hay problemas con el alumbrado público. Algo está pasando y hay que estar atentos a lo que está pasando respecto a esta situación. ¿Vamos a la pausa ya? Sí, 10 de la mañana. 10 de la mañana. Volando este miércoles y mitad de semana. Ya vámonos a la pausa. Vamos y volvemos. Vamos y volvemos. ¡Gracias!